Hola, 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 hola. Este es un video corto, prueba de ver qué es lo que estaría pasando con esta grabación desde el programa OBS. Este es lo que se va a venir en este canal, acuérdense de unirse, suscribirse, los quiero y prontamente nos pondremos a tiro con todas las actividades de este canal, y el de Artista y el de Profesora de Canto. Este tema soñado de Diana Navarro, sorprendente para mí. Un beso, los quiero, gracias, chau.